¡Aplausos! 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 Dama misteriosa, en las sombras vives, dime ya quién es y sabrás mi amor, veniente de las meridas, linda enamorada, que eres mi tormento, que eres mi tormento, yo tu esclavo soy. Noche de amor, noche misteriosa, déjame a mí, sombra de mujer, suave lo breve, lo que he soñado, quiero vivir por volverte a ver. Noche de amor, noche misteriosa, déjame a mí, sombra de mujer, ilusión perdida, quiero recordarte, un amor etano, que ya no volverá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!